Hoy he llegado a la ciudad Fue difícil evitar el recuerdo de esta historia Es el lugar donde empezó, donde todo terminó No debí dejarte sola Y hoy que ya nada puedo hacer Que las cosas del ayer, quedarán en la memoria Y en los besos que te di, que ya nunca volverán Porque sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Y quién llenará de caricias con pasión? Tu amanecer, ¿quién conoce como yo? El perfume de tu piel, el encanto de tu voz Que seguirá nombrándome, porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y con mucho sentimiento Compartir, te veías tan hermosa Y tuve ganas de correr a tus brazos otra vez Revivir, revivir aquellas horas Que no se van a repetir Que han quedado en el ayer Porque sé que sé que te perdí ¿Dónde estarás? ¿Quién tendrá tu corazón? ¿Y quién llenará de caricias con pasión? Tu amanecer, ¿quién conoce como yo? El perfume de tu piel, el encanto de tu voz Que seguirá nombrándome Porque fui tu gran amor Y yo nunca te olvidé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás?